Ella no quiere Gucci, ni Prada, Fendi, ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi, limosina, ni mansión Pensaba que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me las llevo a misión Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo, galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Yo no puedo pagarle champaña Bucana ni Morsantan Puedo darle tequila Cerveza fría y un buen ron Yo no puedo llevarla pa' España Pa' Italia o pa' Nueva York Yo la llevo a la luna Cuando hacemos el amor Y eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola Ella me lleva pa' su alcoba Eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola Ella me lleva pa' su alcoba Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga